Este compromiso, la gran final, partido de ida entre Huastatoya y el equipo de Municipal en el Estadio David Cordó Nichos, la casa del conjunto Techo Amarillo Huasta que de vuelta se mete a una final del fútbol guatemalteco a pelear por el título Huastatoya y para eso, hoy jugando en condición de local, Willy Coito y su equipo deben de obtener un buen resultado una victoria es lo que les ayuda para encarar ese segundo partido del próximo domingo en el Estadio del Trébol cuando se enfrenten a Municipal y el conjunto Escarlata el ganador de la fase de clasificación, pues tenga los honores cerrando justamente este torneo el primero post-COVID, así que todo listo en este estadio y a los árbitros vemos a los futbolistas que están prestos a saltar hacia el terreno de las acciones Municipal, que ya veremos el once que presenta el conjunto Escarlata Municipal, pues a lo que nos ha acostumbrado a lo largo de este torneo el equipo rojo mientras que Huastatoya con algunas novedades en relación a la última alineación que presentó justamente cuando en este estadio se enfrentó a Xelajú Mario Camposeco y al final fue un empate para Huasta que a domicilio encontró su clasificación a esta gran final hay que recordar el camino de Huastatoya justamente como se dio pero antes vemos las alineaciones, Adrián de Lemos, Are como guardameta Omar Domínguez, Luis Martínez, Néstor Jucup, Machiniano Lombardi Rubén Morales, Marvin Ceballos, Cristian Reyes, Wilson Pineda, Luis Landín y José Corena ese es el once del técnico Willy Oliveira así se para también tácticamente con cuatro jugadores en el fondo un medio campo bastante poblado, cinco jugadores en el medio y uno solo en punta el 27 Luis Landín pero con mucha llegada por los costados el equipo de Huastatoya atención a la gente de Municipal así alinean el equipo de Escarlata con Rafael García, Carlos Gallardo, Luis de León, Héctor Moreira José Rosales, Carlos Alvarado, José Martínez, Jaime Alas José Morales, Ramiro Roca y Anderson Pereira y aquí el parado táctico del equipo de Municipal también cuatro jugadores en el fondo un medio campo con Rosales como contención y ya veía usted muchísima velocidad también por los costados para el equipo de Municipal que buscará hoy a como de lugar tener gol que es lo más importante en una serie como esta el poder anotar en condición de visitante aunque hay que recordar también que para la gran final ese ya no cuenta como criterio vamos a tener toda la previa vamos con el ambiente de cómo se está viviendo justamente el inicio de este partido escuchamos el himno nacional Música ¡Gracias! 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 ¿Hacia qué sector del terreno de juego va a atacar? ¿Y quién defiende qué sector? Y todo listo entonces. Ahora sí, estamos a cuestión de minutos para que se venga el fútbol. Brian López, Juan y Paz, Jorge Lemus, ahí los árbitros de este compromiso. Gran ambiente, a pesar de que no se permite el ingreso de aficionados, de verdad, gran ambiente el que tenemos hoy en el David Cordonichos para este primer partido de la gran final. Se las han ingeniado los aficionados para poder hacer sentir el apoyo a sus futbolistas dentro del terreno de juego Aquí los árbitros afinando últimos detalles Y voy a hacer el contacto en la parte baja con mi compañero Luis Giovanni Rodas Porque el ambiente es bueno Luis y estamos a cuestión de segundos para que arranque el primer partido de la gran final Efectivamente Walter, que gusto poderte saludar Pues sí, todo bien, todo en el orden acá También está acá Juan Carlos Guerra, que es también parte de los árbitros Observando que todo esté sin ninguna novedad Ahí está Brian López conversando con Chema Rosales Ahí está también haciéndolo de esa manera Ahora mira su cronómetro para tratar que todo esté en orden Con sus compañeros, tanto el asistente 1 como el número 2 Para que todo esté sin ninguna novedad Los jugadores tanto de Guastatoya haciendo algunos movimientos Para que no se vaya ese calentamiento que han tenido Al igual que la gente de Municipal Sebastián Vini con su traje tradicional El azul con camisa celeste Vamos a ver cuánto le dura el saco a Vini para tenerlo Porque luego, pues cuando ya las cosas van avanzadas Pues ya no lo tiene, así lo hace habitualmente Sebastián Vini Y mientras que Willy Olivera, pues con su gorra, con su playera gris de Guastatoya Junto a su asistente, junto al profesor Peláez Pues ya los dos técnicos también viviéndolo de esa manera Así que todo preparado ya, Walter, amigos televidentes Para que inicie los primeros 45 minutos de la gran final de ida Acá desde la cancha del David Cordón Hichos Bueno, muchas gracias Luis Giovanni Ahí el ambiente entonces de cómo se vive Previo a que arranque este compromiso Y el árbitro dice